Oye, antes de ir a la pausa comercial, quiero aprovechar y mandarle un super saludo para mi tía, la loca Cecilia, la popular maracuyá con mango. Ahí en Punta Hermosa, que hace de todos los fines de semana. Saludo para una amiga, la loca Dinamita Jugo, maracuyá con mango, la loca Cecilia. Uy, pobrecita, no, de verdad con cariño. No, la loca Cecilia, me pidió salúdame, loca Cecilia, para ti, maracuyá con mango, saludo, y listo ya. Después del corte, regresamos con Topo Guillo, magnífico, y un lindo musical, no se lo pueden perder. Ese no ocurrió, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ey! ¡Centra! No sabes, mi hijo Diego Usa su guín todo desigachado ¡Qué miedo! Ni quiero saber por dónde habrá pasado esa basta Una mugre Un día voy a hacer que lo lave y ahí va a ver Pero se ganó, ¿ah? Con detergente Bolívar su guín quedó otra vez nuevecito Mira, ¿quién te deja los bolsillos así? Hasta las hilachitas quedaron bacanes, ¿no? ¿No te parece impecable? Detergente Bolívar deja tu ropa impecable Porque es el único que tiene sistema balanceado Franco, Franco, el balanceado sí funciona Detergente Bolívar lava con potente cariño Panamericana Televisión presenta Santana Este 21 de marzo Inglisplanada Del Estadio Monumental Gracias a la cerveza cristal La cerveza del Perú Santana en Lima Entradas a la venta En Teleticket en Ripley 10% de descuento desde el 22 de febrero Solo con tu tarjeta Ripley Auspicia Santana Santana La leyenda ha vuelto Hoy a las 8 Es normal que las parejas que se amen tengan relaciones Vamos a lo que tenemos Sin embargo Paus con Robo Y ante la negativa Aló Hola Aquí tu profesora que te da el curso ¿Qué te parece si te vienes aquí a las 3 de la tarde? Perfecto Tendrá un encuentro A ver Fausto Del que Beatriz se enterara Fausto te engaña con Maribel Romero Es que alguien puede venir No, tranquila Me lo van a ver Y no me voy a oír Por favor No puede pasar Su suerte Está echada Fausto Amores como el nuestro Hoy a las 8 En Panamericana La mejor ventana Besito de las buenas noches Y a la camita A la camita Ah, como se cae Lindo Hasta mañana si Dios quiere que descanse